bueno mis amigos pues llegó la hora de la verdad llegó la hora de enseñar las cositas que compré la primer pregunta que ya sé que hacen antes de ver el vídeo en donde en donde la compra dinos en donde la compra bueno ya les hice un vídeo explicándoles más pero les voy a dejar saber aquí en la ciudad donde yo me encuentro hay una bodega donde venden cosas que ya no que regresan de amazon y te las venden en diferentes días van bajando el precio de la prenda o del artículo te lo dan por el precio de un dólar ok bueno aquí en la ciudad donde yo me encuentro el lugar se llama así pero cada este en cada estado y cada ciudad obviamente va a tener nombres diferentes yo les compartí la semana pasada el primer vídeo de la vez que yo vine por primera vez por ahí muchas personas me estuvieron dejando saber diferentes ahí está el nombre del que yo vengo y ahí está la dirección también aquí ustedes lo buscan en internet así con este nombre no le pongan el nombre este porque este es el nombre de aquí de la ciudad de donde yo estoy pero le buscan así ahí le debe de salir cuáles cuáles son o cuáles hay en su en su estado en su ciudad bueno en esta ocasión la vez pasada me fue demasiado bien porque yo vine cuando ya iban a cerrar la tienda o la la bodega esta perdón y me fue súper bien porque cada prenda la o cada artículo era de un dólar hoy también es de un dólar pero como yo la vez pasada ya venía a última hora al último anunciaron que te daban la bolsa está grandísima esta todo por 20 dólares bueno pues yo estaba espere y espere y espere que pusieran la misma venta y en esta ocasión no porque había bastante gente comprando si no vio el vídeo de en la mañana que les dejé trate de verlo porque había bastante gente comprando te hicieron que no que ahorita toda la prenda va a ser un dólar entonces a mí si me gasté más en esta ocasión me gasté 40 dólares si me dolió el codo pero vamos a ver cómo me fue porque les digo aquí en este tipo de ventas tú no puedes ver lo que compras o sea que si vienen un paquete tú agarras el paquete y no lo puedes abrir entonces a mí me encantó el vídeo que les hice la vez pasada me encantó me divertí mucho haciendo el haciéndoles el vídeo y espero que también ustedes les guste y pueden pasarse un rato agradable conmigo abriendo aquí los paquetes bueno miren vamos a comenzar entonces en esta ocasión agarré 38 productos 38 cosas me tocó pagar un dólar por ellas para más los impuestos fueron 40 dólares y centavitos lo que yo pagué por las cosas pero bueno se me hizo bien de todas maneras aunque estuvo mejor la vez pasada pero vamos a ver qué yo pensé que éste iba a ser un brasier como para hacer ejercicio por esto lo agarré y como les digo a veces nos toca sorpresas pero es un traje de baño había muchas muchas cosas para la para la cómo se llama para la como para cubrir los sillones para cubrir las las mire el calzoncito y la en la de la parte de arriba las más como se me fueron las palabras los sillones y las sillas había muchas cosas para la como cortinas para el baño había bastante yo no compré nada eso a mí lo que me interesaba más era como ropa o cosas chiquitas que mi mamá pudiera llevar a méxico ya va a ir en unos días así es que por eso les quise agarrar esto se la agarré a ella porque vamos vamos a estar yendo de vacaciones a la playita así es que quería algo como más fresco disculpen el ruido que está bien emparezo este esta bolsa la voy a tirar por allá esto se la agarré a mi mamá y todo lo que les digo como les digo va a estar es todo el precio de un dólar esto se me hizo bonito y todo 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 lo que venden ahí es cosas nuevas ok son ropa nueva cosas nuevas me agarré este yo pensé cuando lo vi en la fotografía que pusieron en el facebook de esta página yo pensé que era un taladro pero no es una para limarle la sumi las uñitas a los perritos dije oh my god entonces me lo traigo ojalá y que tenga todas las piezas porque había una cajita y que estaba abierta y le faltaba como algo está parece que si tiene todo miren vean y también esto me costó el precio de un dólar sea lo que sea te va a costar precio de un dólar esta es la lima y esto es como el cargador entonces siento que me fue bien con esto la verdad esta vez si estoy un poquito más como que ay me gasté mucho pero ojalá y que ahorita me anime un poquito más viendo las cosas que me compré ojalá que me que agarré cosas buenas porque la vez pasada siento que como había sido la primera vez me quedé mega emocionada agarré estos pantalones como los que había agarrado en la tienda de donde de rose o rose como se pronuncie estos pantalones que dice que se te hace que se te vean unas señoras pompas bien no sé el otro no me quedó o sea si me quedó pero se ve súper transparente así es que no me lo puse pero este se ve un poquito más grande este no sé qué tal me vaya a quedar pero me lo traje un dólar también lo que me encanta de esto es que tienen estos empaquitos estas bolsitas así y vea todo viene con su etiqueta ese se le cayó pero todo todo viene con etiquetas y se pueden encontrar cosas buenas yo la verdad no me animo a venir cuando estén como a 8 dólares y así por qué porque en realidad para la casa no necesito nada como para gastar en cosas así caras como electrónicos y así por eso dije bueno ya lo último que quede yo siempre les he dicho lo que es para ti es para ti entonces dije bueno vamos a ver ay este nada más es una faldita pero bueno una faldita creo que este no sé si es para hacer ejercicio o es para el agua porque casi se ven igual voy a tener que ver aquí pero es una faldita yo me imagino que es como tipo traje de baño yo lo agarré pensando que era un shortcito como para hacer ejercicio pero es falda puede ser no sé creo que si es traje de baño bueno igual como quiera puedo combinarlos con unas de los trajes de baño de la otra vez los que les había dicho que me había que si me iban a quedar si me quedaron los de la vez pasada si me quedaron todos me fue súper bien por eso más me emocioné en venir y me quedaron súper bien y pues ya los acomodé ahí esta esta lo agarré está como que hijo me la llevo no me la llevo me la llevo no me la llevo pero esto es como para hacer ejercicio en casa y bueno cuando los días que no puede ir podemos hacer ahí en la casa es como para estirarle así con fuerza y ahí pones tus pies en la parte de abajo entonces bien bueno me la llevo ya está como que estaba yo yo me agarré echando un montón de cosas a mi bolsa esperando que dijera no pues otra vez va a ser a 20 la bolsa y nada entonces yo estaba como que hay ahora que él está con que él está y estaba queriendo sacar esta para último dije no miren lo que me encontré siento que con esto me fue súper bien ojalá y que venga completo todo y también la de esta del perrito me encantó porque esta es una guaflera como para hacer los guafos les pones ahí la cosa los cierros y lo volteas viene cerrada la cajita entonces yo creo que viene todo lo que necesitas dentro y si miren el comalito lo pones así y luego lo pones así a mi hija le encantan los guafos así es que dije bueno ahí está me la llevo para ella esta cosita me traje casi la mayoría esto se hizo súper bien esto vi uno que estaba abierto es por eso que agarre varios miren déjenme les enseño este que está abierto que no sé si vayan a ser iguales pero se me hicieron súper bien son cintos para caballero me imagino hay dios pero están no si están grandes si están grandes creo que es usted dije quien tiene la cinturita sí pero no si están grandes vean son cintos para caballero me corté me atoreí y se ven así se me hicieron bien y como les digo que mi mamá va a ir para méxico yo quiero conseguirle un regalito chiquito para alguien así para personas pero que no hagan mucho bulto y dije eso está perfecto para para los tíos primos y eso se me hizo súper bien no sé si tengan la misma hebilla y como esto estaba abierto dije ahí está ya sé qué es lo que viene ahí adentro de estos me traje creo que como tres ahorita a ver dónde sale quiero abrir nada más otra bien rapidito para ver si son iguales o son diferentes de la hebilla que la tengan si es diferente creo que van a ser iguales creo si va a ser la misma hebilla mil pero están lindos en la berlinton de perdidos te vienen costando unos 14 no sé 9 dólares 10 dólares para arriba entonces se me hizo bien para un regalo mucho mejor ahí está esto la vez pasada si me tocó más casi puros trajes de baño en esta ocasión quise agarrar más porque me encantaron este estaba la bolsita así abierta y lo alcancé a ver lo que era entonces por eso ya sé lo que es me lo traje sin pensarlo a mi hermana le encanta lo que es la ropa para hacer ejercicio y este se lo traje para ella me gustó porque la tela está bastante resistente entonces no se te ve nada cuando te agachas este se ha visto bien bonito y tiene sus bolsitas un dólar ok yo sé hay personas que buscan otro tipo de cosas como cosas para el hogar o cosas para la cocina yo me enfoqué más en las cosas que yo sé que voy a utilizar que te puedo regalar algo así por eso me fui más como por la ropa pero hay de todo como les digo hay de todo puedan pasar a ver el vídeo que les compartí en la mañana si no lo ha visto para que vea cómo hay de cosas como hay de gente miren acá están estos mi cuñada ya les había dicho la vez pasada que me regaló unos frasieres de aquí como para hacer ejercicio y este oh my god este me encantó porque yo pensé que era así nada más que te los metes porque lo que ella los que ella me regaló son de aquí también y te los meten nada más así obviamente se batalla más pero vean esto tiene sus tiene para abrocharte lo cual está mucho más fácil para ponerte me encantó y este ya lo había dejado ya lo había puesto ahí dije no es que ya tengo varios ya no me lo voy a llevar y hay un dólar ya no se agarra y al último de lo traje y me contenta bueno ya ya con esto me hizo el día leer el brasier este bueno vamos a ver qué más hay por aquí acá está otro cinto como les dije creo que agarré como tres o cuatro cintos ya sabemos que son iguales así es que no los voy a abrir a ver que creo que esto va a ser otro brasier igual no sé como les digo a ver si no nos salen cosas indebidas como los como la otra ocasión que estemos listas para el 14 de febrero bien a este si era como los que me regaló mi cuñada pero igual de estos me interesan bastante y son súper buenos súper buenos yo compré unos bien según en especial en macy's como a 9 dólares no me gustaron y eso se me hicieron súper bien por un dólar obviamente está buenísimo que otro este otro brasier citó para hacer ejercicio top a ver estas lusitas yo vi que era blusa pero no supe qué medida en dos está como que dijo lo jala y que me salga chiquita ojalá y que me salga chiquita pero miren hasta suerte tengo si me va a quedar perfecta la la blusita se me hizo bonita ya le voy a decir eso que me va a quedar porque una señora me dejó hay un comentario que que dijo todo es que todo se va a quedar dijo y ni siquiera te van a entrar los trajes de baño en los brazos es gordotes que tienen y mire señora si me quedaron si me está viendo el vídeo si me quedaron así es que cuál es de su comentario mire por aquí me encontré este otro está creo que es blusa sin alcance a ver a esta dice que era mediana entonces por ejemplo la llevo pero se siente algo duro adentro en la etiqueta creo ay no es ay yo pensé que era blusita como top pero no creo que esto es como para hacer ejercicio sí 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 es para hacer ejercicio mira tiene la naciera abajo y la de esta arriba así como como así que está acá y para que se te vea lo para la parte de atrás bueno pensé que era pensé que era blusa más así como normal pero no igual está súper linda esta también está linda el color me encantó me traje este traje de baño porque me encantó este estaba afuera ya la gente lo había sacado de las bolsas igual todo viene con sus etiquetas todo y se me hizo súper bonito entonces dije me lo llevo este el color me encantó este y luego me traje esto que voy a estar necesitando también para cuando te pones los brasieres que se te ve así como más escotado aquí o sin mangas o algo así nada más te pones para cubrirte esto yo había comprado unos no me acuerdo donde súper caros y dije no me acordé de ese que me los llevo me traje este otro traje de baño que también me gustó y me va a quedar porque me encantó el estampado me gustó como se ve estaba también afuera ya de las bolsas pero dije me lo voy a llevar este se me hizo divino el color a mí me encanta y como les digo todo viene con sus etiquetas ok todo viene con sus etiquetas acá esto creo que yo les había era de las primeras cosas que les había mostrado les dije que creo que era como una faja para levantar como peso o algo así no sé se la agarré para mi esposo pensando en él pero no sé si sea esto o sea otra cosa mira sí creo que sí es esto esto también lo que viene siendo fajas y todo esto es carísimo mira tiene como ahí esto no sé para qué sea como para soporte en la espalda me imagino si esto te lo pones así lo como vueltas así no sé si es como para cuando estás lastimado o es para levantar peso pero dije bueno yo se la traje para para cuando vaya al gimnasio así que que levante peso para que no se lastime no sé si sea para eso no pero ahí después me pongo a leer con detenimiento las instrucciones o lo que venga por ahí otro traje de baño me traje abierto también porque dije este me queda así es que me lo llevo me agarré los que agarré la vez pasada no sé si acuerdan uno verde citó que había salido como color soldado color militar oh my god me encantaron esos trajes de baño porque tienen como doble tela y eso hace que te apriete la pancita y se ve se veían súper bien a pesar de que yo estoy llenita pero se me hacía que se vean súper bien y estos me fijé que son iguales tienen como doble tela dije me los llevo ya sé de lo que andaba buscando yo miren estos trajes y tamaños como tipo chorcito calzón como como larguito pero se me hizo bien bonita aquí la parte de arriba y como les dije esta tela ya la había visto que queda súper padre así es que me lo llevo estas creo que son mascarillas bueno si son mascarillas pero no sé exactamente cómo son porque trae como relleno y bueno ustedes saben que ahorita la mascarilla todavía es indispensable bueno yo todavía me sigo poniendo eso es como para ponerse a los que hoy no sé si se lavan dice filtro y luego la mascarilla hay creo que tienen mensajes ahí dice bueno tienen no tienen mensajes no sé si todos van a hacer lo mismo yo pensé que eran todas negras será que la ponemos al revés así no me la quiero poner porque no sé si las casas usaron o no pero bueno ahí ya me quedé como que si había visto unas que tenían letreros y no las quise agarrar por lo mismo pero bueno igualmente se pueden poner al revés no sé vamos a ver acá viene o esta es una creo que nike o algo así le había visto como la palomita no sé si sea de verdad o no pero vamos a ver se me hizo bien porque era medida de lo que estaba buscando l pero creo que viene muy recortada y sí creo que si es de esa marca miren nike este está así se me hizo bonita yo que no sé si es de mujer porque se me hace muy chiquita para ser de hombre creo que más bien es de mujer no creo yo no sé ahí me dejan saber pero igual con esta estuvo súper bien dice que costaba 40 dólares la verdad yo no soy mucho de marca porque una señora preguntó y hoy en sí que marcas son los los traje baños o que la verdad yo no sé yo no soy muy de marca pero cuando viene dice bueno a nike y la conozco me la llevo a ver qué pero la verdad mientras a mí mientras esté bonito las cosas no me importa la marca me las 10 vamos a ver qué más hay por acá esto estoy buscando que sean short de o de ejercicio pantalones y creo que sí pero ese extras mo bueno pues ya la hizo mi hermana pero se ve media grande fíjense estos creo que está al revés ok si está al revés vamos a ver vamos a voltearlo a ver qué tal se ve la tela súper resistente de estas cosas súper resistente esto miren el este dice que es xl aunque se ve grande pero es bastante resistente la fuerza la tela se ve súper padre vamos a ver que no se me aburran o quería ver esto quería sacar esto dice remuvo pen no yo pensé que esta palabra no estoy buena en el inglés no pensé que esto es como para sacarte los puntitos de la nariz no sé ni qué quiere decir eso pero dije bueno me lo llevo a ver que traía la curiosidad y dije me lo voy a llevar me lo traje para el chisme nada más para la curiosidad creo yo que es para eso quiero pensar pero si no a ver si no nos haremos ahora y con cualquier este cosa que ni al caso vamos a ver esto estaba sellado estaba nuevo y la verdad creo que si no sé si es para eso a ver tiene aquí una así un cargador pero no sé qué sea camas que miren trae diferentes cosas agujitas si alguien sabe para qué es esto déjeme saber por favor vean trae una agujita y no sé si como que le picas no sé ahorita lo voy a leer pero ayúdenme con esto que para qué es esta máquina para qué es esta máquina yo creo que si es para lo que estoy pensando creo para quitarte como los puntos negros de de la nariz creo yo pero está lindo mire se ve bonito no sé para qué sea pero se ve bonito y la cajita también se ve bonita así es que por un dólar quien dice que no yo me la llevo así es que me la traje esta cajita eso se ve muy oscuro no supe que era pero me tentó el estampado que tenía dentro dije vámonos 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 esto a ver qué qué es me encantan estas bolsitas me encantaron desde la semana pasada que viene por primera vez me encantaron estos estos y creo que es otro este ojo hoy es un traje de baño ok y mire qué bonito a mí no me gustan así de dos piezas pero se me hace lindos un calzoncito así se me hace lindísimo esta parte y a ver el este como tiene esponjita se ve bonito así y luego así como me acuerdo de la otra vez que me estaba queriendo poner la blusa o que yo pensé que era una blusa y resulta que no sé qué hay no qué cosas conmigo salgo con cada cosa pero bueno está bonito está lindo el traje de baño ya estamos más que preparadas vamos a ver qué más qué más qué más viene por acá o este creo que está este creo que si es un pantalón para ejercicio pero a lo que le pude ver porque le pude ver bolsitas pero no sé ni qué medida sea mire muy chiquitito apenas para mi hermana creo mil alto súper bonito y miren como que tiene para formarte la pompa así atrás y con bolsitas se me hizo divino este me encantó y supe que era eso dije por las bolsitas que se ven así entonces hoy fue como más cosas así de ejercicio más cosas había como les digo bastante cosas de la de la de la como para los sillones y todo eso pero pues yo era algo que no necesitaba por eso no agarré esto ya ni supe ni qué al último había un montón de bolsas que dije las dejo no las dejo y me las traje ya no supe ni qué era ya solía estar con dolor de cabeza porque yo quería que me la dieran a 20 la bolsa y pues ni modo pero vean otro pantalón para ese ejercicio dice ese ahí no me queda igual que el que agarre ahorita no creo que se ve grande este sí me queda porque se ve grande miren ya la hice yo y lo que me gusta es que están súper altos así en la parte de arriba entonces si te lo pones como con un top casi te te topa así en la parte de arriba este sí me queda me encantó este negro y son si pudieran tocar la tela que que buena se siente se siente bien resistente porque eso de pantalones para seguir si hay que tener cuidado porque yo compré unos que dices tú hay se ven bonitos pero te agachas y se te ve hasta lo que no hasta lo que no este le estaba medio abierta la bolsita no la veía estaba abierta y este mire que era un trajecito como un baby dog se lo voy a regalar a alguien porque se veía chiquito entonces dije bueno ahí está se me hizo bonito el calzoncito tulul y luego la blusita pero como les digo está chiquito así se me hizo lindo esto va a ser un regalo y se me hizo bonito también esto obviamente todo cuesta todo cuesta más de un dólar por acá está esto no sé que sea creo que era una blusa espero si no nos vamos a llenar como puros pantalones para hacer ejercicio esa es una blusa creo a veces hoy que es esto hay creo que es bien grande aunque es que es que o dice que es ese ok 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 bueno ya me vieron con blusa y creo que yo tengo una sí pero morada no se ve mal me encanta el color azul mire y hablando de blusas ya tengo mi blusa de 49 centavos de rose ya la ando estrenando por acá me gustó la blusita esto se me hizo buena compra por un dolarito vamos a ver no se me esperen ok no se me esperen ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos hoy me falta sacar esta es una blusa pero no le pude ver la medida pero se me hizo bonito el color yo la agarré pensando en mi mamá pero no sé si le vaya a quedar o no vamos a ver el momento de la verdad y no estaba bien lo bueno que se acuerdan que la vez pasada me había salido una blusa 3x y que yo dije que le voy a hacer una amiga de mi mamá es de esa talla si es que ésta también va a ser para ella le encantó la blusa negra y estaba muy padre pero obviamente era grande así es que ésta se la voy a mandar también si este bueno nicky si estás viendo mi canal esta es para ti y bueno vamos a ver qué más nos falta acá hay todavía una hay varios paquetes ok todavía no se me esperen hay varios paquetes por aquí esto me parece traje de baño parece sí creo que sí hay es como el que me salió la vez pasada pero este es el negro me había salido este quien se acuerda de este me había salido como en color militar verde militar o verde no sé qué pero miren es igual que el de la vez pasada solamente que este es creo que es un poquito más grande esto trajecito de baño también todos los otros ya los acomodé ya tienen dueños y es que ahorita a las personas que 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 les regalé si les gusta algo más por ahí pues traten de ver esto creo que es algo para el 14 de febrero que es como que hay no sé qué es pero si sabía que era así es que ojalá que nos quede para ahorrarnos el regalo del 14 de febrero y vamos hay es una no nos va a quedar pero bueno no nos va a quedar así es un vestidito bueno no sea tan grande a pesar de que dice una x no se ve tan grande miren es una batita nada más con tu con tu cars como como calzoncito aquí abajo y se ve así está bonito si nos queda si nos queda así es que ya estamos listas mega listas para el 14 de febrero me estaban diciendo en el vídeo anterior en vamos a ver acá esto creo que es playera creo que esto es playera y decía m por eso la agarré para mi mamá pero a ver está bonita creo que hasta a mí me queda ni modo madre me la quedo yo está me encantó si me queda esta me gustó por el diseño este que tiene aquí abajo así es que o esto me agarré esta es que lo que le llaman cinturilla me la voy a poner no lo creo pero me la traje como quiera esta cinturilla pero no sé si es como que cuando te la pones esto no es como que para sudar directo viene con su con sus papelitos de que nuevo y eso está hoy mire está padre esto es un visto que las venden en el facebook bien caras todo esto de fajas y todo eso pues yo me la llevo pero esto tiene como para ir ajustando los botones creo que si es como para que esta vez en una cintura más chiquita necesito eso pero miren vean aunque aquí no 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 entro ni de chiste pero obviamente lo podemos poner más grande y aparte tiene aquí diferente aparte no si nos queda de que nos queda nos queda porque mire viene tres botones adentro más esos otros tres o cuatro facilito que entramos aquí ya rato que no me conozcan ya van a saber por qué la esta la cosa más baja reductora por acá no se crea no es baja reductora pero se me hizo padre porque dije un dólar para es para lo que cuestan lo he visto que cuestan dije me la llevo por acá nos faltan como tres o cuatro paquetes no se me desesperen ya casi terminamos esto no tengo idea de que sea y este odio este sonido de las bolsas la ponemos por allá hoy se ve suavecita la tela pero no sé qué es dice él es blusita a pero no es con mangas es una blusita pero no es con manga yo creo que se la vamos a agregar a la misma señora esto se ve así y nada malo que no es con mangas a mí no me gustan así casi acá salió otro cinto entonces eran como cuatro creo cuatro cintos en total esto también es cosas para el 14 de febrero no se crea para cualquier día verdad para cualquier día pero creo que no sé qué talla es dice que es m no sé ni cómo te metes aquí pero pero no sé no sé cómo te metes pero pues bueno eso es vamos a ver por aquí faltan tres dos paquetes más ya casi terminamos dos paquetitos más y tatatata este es un traje de baño yo sí sé que es un traje de baño pero espero que sea como los mismos que le dije que me gustaron ay y no es es de dos piezas pero bueno veamos veamos cómo cómo viene viene así este creo que le queda a mi cuñada así azul y este es el calzoncito pero se ve bastante grande esto wow o dice que es xl así o creo que es como calzón alto por si eso es por eso se ve grande porque es como calzón alto no lo sé pero si se me hace grande igual como que no importa el top se viene se ve bien pero el calzón se me hace grande pero siempre se puede combinar con un calzón negro con un calzón blanco lo que sea se vale de combinaciones y que más es estar al último esto también siento que es un traje de baño por eso lo agarré a ver y luego acá me salió el traje de baño y ese es como que el típico de esos colores como los que es mí vea así está bonito también pero me gustan más nuestros colores no sé miren esto es esto es todo lo que compré en esta ocasión déjenme saber qué les gustó que no les gustó sienten que me fue bien sienten que no me fue bien obviamente yo siento que a mí me fue a la vez pasada tenía como que más emoción porque obviamente agarré las cosas más baratas pero siento que me fue bien como quiera pero si me dolió gastarme los 40 dólares así es que escucho sus comentarios este y espero que les ha gustado el vídeo también a dejen sus comentarios por favor de en qué ciudad se encuentra qué nombres tienen las ventas de estas son los lugares donde usted va de que hacen este tipo de cosas así porque yo sé que a muchas personas si yo mira si yo miraría vídeos así o mirar a vídeos así yo también me diera curiosidad de saber y todo así es que hay que ayudarnos a eso también espero que les ha gustado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y bueno mis amigos nos vemos en un próximo vídeo adiós